Buenas, a partir de ese momento les presentamos el siguiente compacto de noticias, en esta la edición digital de la vibrante punto com. Teniendo en cuenta los nuevos y numerosos casos de COVID-19 en la capital del Atlántico, el distrito implementó una nueva medida para que la activación comercial empiece a partir del próximo 27 de julio. Desde la Alcaldía Distrital hemos determinado la próxima fase de reapertura del comercio, sector que hasta el momento viene operando a través de medios electrónicos con restricción de atención al público de manera presencial. Iniciaremos un proceso de revalidación de los protocolos de bioseguridad desde el 21 hasta el 26 de julio, por lo que la reapertura del sector será a partir del lunes 27 de julio. Bienvenidos al panorama informativo de Bogotá y Cundinamarca. La gobernación de Cundinamarca cederá a camas hospitalarias para la atención de bogotanos con coronavirus. En un gesto de solidaridad, el gobernador Nicolás García puso a disposición del distrito las UCI del Hospital Samaritana y la Clínica Santa Laura, que son parte de la red de salud del departamento para que allí lleguen personas del distrito con coronavirus. Dos centros ubicados en Bogotá, Samaritana y Santa Laura, que inicialmente estaban dispuestos para la atención exclusiva y prioritaria de cundinamarqueses con COVID que requirieran UCI, van a estar al servicio de los bogotanos. De hecho, ya han comenzado en estas dos entidades de salud a recibir a bogotanos. Para la vibrante.com informó Daniel Castillo desde Chía, Cundinamarca. Desde el gobierno nacional se insiste en el autocuidado por el COVID-19. Así lo dijo el infectólogo Carlos Álvarez. Si yo tengo síntomas respiratorios o creo que estoy enfermo, tengo que quedarme en la casa y no esperar a mirar a ver si de pronto en una semana me llega una prueba o no. Yo tengo que ya ser consciente que puedo estar contagiado y proteger a mi familia. Son medidas de detalles pequeños, pero eso hace la diferencia en esa velocidad de propagación. Pasamos a las noticias internacionales y es que Brasil se convierte en el mayor foco de contagio en América Latina, llegando a los 2 millones de casos de COVID-19. En las últimas 24 horas Brasil sumó 45.403 nuevos casos de COVID-19, con los que superó los 2 millones de contagiados y 1.322 nuevos fallecidos. Brasil cuenta con 210 millones de habitantes, donde las cifras confirman al grande latinoamericano como uno de los centros globales de la pandemia y como el segundo país en el mundo con más infectados y más muertes después de Estados Unidos. Bienvenidos a los deportes. Hoy vamos a hablar del fútbol profesional colombiano y la crisis que se vive luego de la propuesta por parte de algunos directivos de hacer una nueva competición, una nueva liga con 16 equipos. Esta propuesta contempla la invitación de cuatro equipos, los cuales serían Junior, Bucaramanga, Cali y Barranquilla. Por otra parte, los equipos que estarían ausentes y no disputarían este nuevo torneo serían Santa Fe, Cortulua, Real Cartagena y Equidad. Equipos que en cabeza de sus presidentes han sido opositores al trabajo que viene realizando Jorge Enrique Vélez en la Di Mayor y en la cual se le ha cuestionado principalmente por la venta de los derechos internacionales en las cuales los equipos no han recibido este dinero. Este fue un informe de Sebastián Salguero para el noticiero lavibrante.com Bienvenidos a las noticias de entretenimiento de su noticiero digital lavibrante.com. Hoy es viernes y como siempre les traemos cinco canciones, cinco recomendados musicales para que ustedes se lo gocen y se lo disfruten allí en casa con su familia. Iniciamos con la posición número cinco y esto lo hace Lunay con su canción Relaciones. Posición número cuatro, esto lo hace J Balvin junto a Tiny y su canción Agua. Aumentando la temperatura de este top musical, en la posición número tres llega Zayno Vilenos junto a Natty Natasha y su canción Te Mueves. Cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves. Posición número dos, llega Sebastián Yatra, Tini, con su canción Sin Ti. Sin ti he vivido las noches eternas. Y cerrando este top musical, llega una artista que por estos días se encuentra en aislamiento debido a que sufre del COVID-19. Esta es Karol G con su canción en la posición número uno, Ay Dios mío. Como me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones. Ya saben, ustedes conectados con lo mejor de las noticias, nos vemos el próximo miércoles con más de entretenimiento. Recuerden, quédense casa en este puente festivo, disfruten, sigan disfrutando de su familia ahí en casita. Y para la vibrante.com les informó Juli Pau Berrocal. Y como todos los viernes, llega Martín, quien nos tiene más manualidades aquí en el noticiero digital de la vibrante.com. Hola Martín, cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy? Hola Juan, y a los televidentes de la vibrante.com. Hoy les voy a decir... ¡Chistés! Hola chicos, hoy desde el bulevar les voy a contar unos chistes. Bueno, empecemos con el primero, el lobo. Que el lobo lo que hace es que mete la pata y entonces se machuca la mano. Y lo real que dice es... ¿Qué dice un lobo cuando se machuca la mano con una puerta? El segundo es este. ¡Mamá, mamá! En el colegio me dicen Terminator. ¡Ay mi hijo! ¿Y tú qué le dijiste? Hasta la vista. ¿Ves? Bueno, el tercero lo voy a decir yo. Es este. ¿Cuál es el golpe de un caballo? Tener silla y no poder sentarse. El siguiente se lo voy a dedicar a alguien que está grabando este video que la quiero mucho y la adoro. Pepe. Bueno, este le encanta. Oigan chicos, cuando yo sea grande voy a ir a la luna. Entonces yo ir a Marte. Entonces yo ir al sol. No, Memín, pero si tú vas al sol te quemas. A ver chicos, yo no soy tonto, yo ir de noche. Ahora, ¿qué le dijo una uva verde a una morada? Respira, ahí va, acá respira. ¿Por qué un poliqueso te hizo la lipo? Porque quería ser chitris. Candelario, me dejá en el semáforo. Te dejo en la esquina, tú verás cómo te subes en el poste. ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? No te dejaron plantado. A ver el siguiente. Esto es una escala abajo y esto es una escala arriba. Chicos, antes de seguir con el siguiente me voy a quitar la cachucha para no estar tan sudado. Bueno, ahora sí, sigamos. El siguiente es el electricista. También se lo dedico a Pepe. ¿Cuál es el colmo de un electricista? Tener una esposa que se llame Luz y tener dos hijos que le sigan la corriente. Chicos, ahora voy a ir para allá para dar un salto y despedirme. ¡Y salto! Chicos, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que siempre que subo un video se lo puedan ver de una. ¡Chao, chao! Y hasta aquí finaliza el noticiero digital de la vibrante.com. Le mandamos un fuerte saludo a todos nuestros seguidores y visitantes. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales para mayor información. Muchas gracias por su compañía y los esperamos el próximo miércoles con más edición digital. ¡Feliz fin de semana y festivo para todos! ¡Feliz fin de semana y festivo para todos! ¡Feliz fin de semana y festivo para todos!